Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui por la madrugá Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui por la madrugá Canta ver gallo por la mañana Canta bonito al salir el sol El campesino corta la caña Y con Joaquín yo bailo mejor Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui por la madrugá Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui por la madrugá Tantajacito prepara cuero Prepara güiro también timbal Ya están llamando a todos los niches Para que baile mi chachacha Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui por la madrugá Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui cantaba el gallo Quiquiriqui por la madrugá ¡Juega! ¡Papá Guillermo! ¡Rubalcaba! Gracias por ver el video. 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 ¡Juega, boñatillo! Toca boñatillo, boñatillo toca. Toca boñatillo, boñatillo toca. ¡Suscríbete al canal! Toca boñatillo, boñatillo toca. Toca boñatillo, boñatillo toca. Toca boñatillo, boñatillo toca. Toca pepe, como toca pepe, como toca pepe. Hierro, 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 hierro. Yo quiero gallo, yo quiero gallo en mi gallinero. No quiero gallo en mi gallinero. No quiero gallo en mi gallinero. ¡Cantando Pichi! ¡Cantando Pichi!